Plotar, tan suaves como plumas, alejándonos de la razón. Los dos, dormidos en la hierba, sonriendo a la libertad. Atrás, sumiso entre las olas, se me ha ido un triste amor en tu casa. Tal vez, jamás nos acercamos, pero siento que me da mujer. Viva la arena, virgen tormento, blancos momentos, besos que se van en sal. Frío en tu cuerpo, frío en el tiempo, frío en tus fuerzas, besos que se van. Atrás, la estación ya fue. Atrás, oscuro en lo profundo del romance que nos convirtió. Pensé que esto no sería tan volantil como el viernes doce. Viva la arena, virgen tormento, blancos momentos, besos que se van en sal. Frío en tu cuerpo, frío en el tiempo, frío en tus fuerzas, besos que se van. Frío en tu cuerpo, frío en tu cuerpo, frío en tus fuerzas, besos que se van en sal. Frío en tu cuerpo, frío en tu cuerpo, frío en tu cuerpo, frío en tus fuerzas, besos que se van en sal. París, formos amemos, somos alimento70 y tú eres siembrabaré. Frío en tu cuerpo, frío en el tiempo Frío en tus falsos huesos que se van Atrás, la estación ya fue Piérdete la brisa, fúndete en el viento Deja que la noche caiga en tu espalda Ambos nos sabremos, somos alimento ancestral Y tú eres niebla Piérdete la brisa, fúndete en el viento Deja que la noche caiga en tu espalda Ambos nos sabremos, somos alimento ancestral Y tú eres fuego Respirar, recordar a tu pelo al viento sur 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 Respirar, recordar a tu pelo al viento sur